Pito Abelardo destituido como entrenador del Sporting de Gijón por el Grupo Orlegui. Decidieron que ya no podía seguir siendo entrenador, que tenía que haber un cambio de aires y esta mañana de domingo pues saltó la bomba. Volado por los aires, directamente, simple. Antes de nada, como siempre agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los comentáis, a los que participáis, a los que dejáis me gusta. Yo, bueno, aquí no os digo que dejéis un me gusta por el Pito Abelardo haya sido destituido porque considero que aquí lo que tenemos que hacer y de ahí les gracias lo primero al Pito Abelardo. O sea, hay que tener mínimo la decencia esa de agradecer que el año pasado, con un Sporting destruido por Gallego, con un Sporting destruido por Martí, llegó en la peor situación, en la situación más crítica, casi a punto de descender al fútbol semiprofesional y salvó al equipo. Entonces, yo personalmente creo que mínimo agradecer eso, mínimo que coges un equipo destruido y que nos salvara. Que luego ya esta temporada nos haya salido mejor o nos esté saliendo mejor o peor, pues ahí ya podemos entrar a valorarlo todos y cada uno de nosotros en la caja de comentarios. Que los números ahora mismo son los que son, una victoria en 12 partidos, obviamente. Que yo pienso que el Sporting no juega tan mal. Bueno, ayer jugó muy mal, ¿vale? O sea, ayer fue una puta basura. Tenéis de hecho dos vídeos que ya subí y vais a tener otro vídeo que subo esta noche. Tenéis el pospartido, tenéis una opinión en caliente según acabó el partido en el Sardinero, que la podéis ver y por la noche subo el blog del viaje. Que ayer jugamos muy mal, pero que el Sporting no venía jugando tan mal. Que el Pito Abelardo estaba sacando un rendimiento a unos jugadores que, oye, perdonadme que os lo diga, pero sí, vale, Transfer Market, tenemos como, oye, es que esta semana fue una puta mierda. Esta semana fue más caliente que Dios. Que si el Pito no saca rendimiento a la quinta plantilla o sexta plantilla del límite salarial, de segunda, que si Cristo está en rebeldía, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si... Escúchame una cosa. El límite salarial del Sporting, por lo que está en sexto o lo que sea, yo creo que viene siendo un poco por la ampliación de capital, llamayme loco. Pero es que si luego además tienes un límite salarial en el cual, jodes, pues gran parte de ese límite salarial en un delantero que no mete goles, o en Johnny, que por ejemplo, estás esperando de él, estás esperando de él, estás esperando de él, estás esperando de él después de que viniese el año pasado y no hiciese nada. Estás esperando de él que este año sea otra vez... No te digo el Johnny Johnny, no te digo el perdigón, pero que sea un petardín, ¿sabes lo que te digo? Que sea que pegue un par de chispazos y no un yesquien con ello. Si estás dinamitando un límite salarial en jugadores que están cobrando por encima de lo que están rindiendo, pues escúchame, ¿eh? Si tienes que acabar tirando de Nacho Martín, porque no hay un puto centrocampista que ponga huevos, si tienes que acabar tirando, pues al final, de Emil Lovanovich, que vino aquí, y no, aquí en Yesi, ¿eh? Porque, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Si tienes que acabar tirando de Aitor García, para intentar sacar un rendimiento, para ver si vuelves por los aires en enero, que vale, que perfecto, que podíamos jugar mucho mejor, seguro que sí, seguro que sí. De hecho, vamos a verlo con el próximo entrenador que venga, que vamos a jugar mucho mejor. Estoy completamente seguro, segurísimo. Lo que sí que creo, ya que esto, bueno, les formes, creo que fueron un poco, no sé, me falta información, al final tienes que fíate de lo que lees en redes y de lo que dice la prensa. El Pitu estaba vestido de corto para entrenar hoy, para hacer la sesión de regeneración, o para táctica, o lo que cojones hagan entrenando, y que mientras también hay en mareo, que dijeron, y no, no, que vuelve a ponerte el chándal o el traje, que vas a volar por los aires. Hombre, pienso que el Pitu Abelardo, tiene que tener otro tipo de despedida, para mí, para mí, ¿eh? Para mí, mínimo, oye, mira, pasa esto, vamos a hacerlo así, vas a hoy, perfil bajo, una sesión de regeneración, tal, lo que quieras, haces ahí un poquitín tal, despideste de la gente, chill, y mañana lunes, rueda de prensa, donde puedas despedirte, donde te despidamos como te lo mereces, porque creo que al Pitu, por lo menos que sí, una rueda de prensa para decir, oye, mira, gracias por lo que hiciste, gracias porque, ya no te tiro muy, ¿eh? Ya no te tiro, pero escucha que este tío nos salvó de desaparecer cuando subió con los guajes, nos salvó en primera, luego sí que es verdad que volvióse completamente la situación insostenible y voló por los aires, pero es que cuando lo llames, para que te saque otra vez las castañas del fuego el año pasado, repito, al filo del fútbol semiprofesional, coge y pum, aquí lo tienes, y te salva, ¿eh? Y te salva, que luego este año, bueno, pues haya sido lo que haya sido, pero mínimo, la despedida tiene que ser una despedida, una despedida de paisanos, ¿eh? De una rueda de prensa, de que hable, de que pueda despedirse y que se explique las cosas, y que se explique un poco las cosas. Oye, mira, el grupo Orlegui llega a esta situación, deciden que, bajo el punto de vista del grupo Orlegui, tenemos un equipazo de la puta que me parió y tenemos que estar entre los cinco primeros, y entonces, Abelardo, como no nos tienen entre los cinco primeros, pues consideramos que hay que... No sé, yo tobé confío en que hagan algo así. Tienen tiempo. Hoy hicieron lo en caliente, se destituyó el entrenador, pusieron un par de post de puta madre en Twitter y en Instagram, que me podéis seguir allí si queréis. Mínimo, trátalo como lo que ye, una puta leyenda de aquí. Eso lo primero. Y yo desde aquí, desde este humilde canal, que ya sabéis cómo va, yo quiero de les gracias porque sí que soy consciente de que lo que hizo fue salvar al equipo. Este año, no te saliendo como todos queríamos, pues obviamente. Pero bueno, ye un poco lo que hay, ¿eh? Que esta gente aterrizó aquí en junio, todos dábamos palmas, y todos estábamos muy contentos, y que iba a ser un año de transición, y que no sé si estaremos metiendo más en la boca de lo que podemos masticar. Que el que mucho abarca, poco aprieta. A ver si vamos a querer de un año para otro, ¿eh? Tenemos un equipazo de la Virgen, ¿eh? Un equipazo de la Virgen, con Héctor García. Con un Johnny que no oye ni su sombra. Con un Yuka que lleva dos goles, que los metió contra la Andorra, y ye de la ficha más alta de la plantilla, y no en boca una. Con un Mariño que este año, más fallos que aciertos. Con una defensa en la que el Cali rompe, Cote rompe. Un Grajera y un Pedro que también tuvieron más y menos lesiones. Un Zarfino que se multiplicó por mil porque no había jugadores. Una pila de lesiones de la Virgen. No sé, que sí, que podemos entrar a valorar que, hostia, es que Cristo, ¿cómo quites a Cristo? Yo estoy de acuerdo, Cristo para mí no tenía que... O sea, es que no puede jugar nunca Yuka por delante de Cristo. Que juguemos con Cristo y Milovanovich porque ahora viene a hacer una buena copa, pues lo entendería. Que Jordan Carrillo a lo mejor tenía que haber jugado más o primero, lo entendería. Porque estoy de acuerdo, porque me parece un jugón. Pero, claro, es que tú ves los goles de ayer, el segundo gol y un golazo. No hay mucho más que decir, pero es que el primer gol y de puta verbena. Y estás con cinco atrás, tienes a Bruno y a Insua y a Diego Sánchez cubriendo a Mboula. Y tira y coge el rebote y mete gol. O sea, tócame los cojones. Eso oye que falta, será culpa de Abelardo. Que tendrá que decir, oye, que escucha, cuando os vayan a encarar no os apartéis. No hagáis el gilipollas. Pero bueno, y hablar muy a reciente, que también hay muchos partidos para atrás. Que podemos sacar cien mil conclusiones y que podemos entrar en los cambios, los planteamientos. Que estoy de acuerdo, que yo también lo veo, que también sé que hay cosas que se hacen mal. No se puede hacer todo bien, obviamente. Estoy de acuerdo con la destitución del pito Abelardo. Pero veremos. Pienso que a lo mejor, viendo el margen que se puede dar, porque tampoco oye que te hemos ahora mismo entrado en los puestos de descenso o en una situación caótica fatal, pienso que a lo mejor podría ser tenido un poco más de margen. Que a lo mejor el grupo ya tiene algo pensado, alguien de confianza, alguien que sea la polla y que conozcan porque entrena muy bien en México o lo que sea, pues no tengo ni idea. Porque aquí, ahora mismo lo que está sonando, yeh, Paco Gémez y yeh, un tal, que lo tengo aquí mirado, Miguel Ángel Ramírez, que desconozco. Paco Gémez, sí que es verdad que yo, por ejemplo, el año pasado, cuando estábamos ahí con un gallego y tal, decía, hostia, que venga Paco Gémez. O sea, es que es imposible que lo haga peor que gallego. Pero bueno, Paco Gémez hay que verlo. Sabemos todos cómo hay Paco Gémez, ¿eh? Paco Gémez, yeh, un perfil de puerta grande o enfermería. Que a lo mejor no sale de puta madre, ¿eh? Que a lo mejor no sale de puta madre. Que no lo sé, que habrá que verlo. El chorbo este, Miguel Ángel Ramírez, no lo conozco. No puedo opinar. Habría que verlo. Y luego también hay gente que me está mencionando por ahí por Twitter que si Mendilíbar, que si había otro por ahí, ¿qué me habían dicho? Bueno, no me acuerdo. Bueno, Mendilíbar también, pero Mendilíbar, si no me equivoco, dijeron que igual iba para Leibar. Bueno, no sé. En fin, esto ya sabéis como, oye, Mercato ahora. Y luego, sí, ya, la hay peña como yo, que dije, no, no, claro, a mí ahora traesme a Marcelino. Que no creo que venga Marcelino, porque Marcelino, ¿sabes? A lo mejor haz magia el grupo Legui, pero no creo que venga Marcelino. O claro, la peña, no, Luis Enrique, ahora sí, ¿qué tal libre Luis Enrique? Ya. Sí o me, sí, claro, si me traes a Marcelino o a Luis Enrique, pues obviamente dices tú, hostia, a ver, como entrenadores tienen más bagaje y más números y más potencia y personalidad y nombre y todo esto que Pito Abelardo, en cuanto al mundo del fútbol. Pero claro, a ver lo que me traes. Ahora, Grupo Orlegui, ahora, sí, una patata caliente, ¿eh? Llegué la primera gran patata caliente, yo creo, del Grupo Orlegui ahora mismo, porque volaste por los aires de un día para otro al Pito Abelardo, que hay una leyenda y, bueno, si quieres defender la posición de que tienes equipo para playoff, no sé, no sé, porque, por ejemplo, ahora el primer movimiento que hicieron fue traer al Ignacio Geraldino Este, que de momento viene lesionado, no se sabe para cuánto. No hay un movimiento que yo creo muy acertado, porque si fiches en enero, yo pienso que tienen que ser jugadores de rendimiento inmediato, creo. Porque, bueno, y si voy a traer en enero a un tío que va a estar lesionado hasta febrero, entre que coge la forma y no sé qué, marzo, y ya nos metemos en abril y mayo y tal, bueno, no sé, a lo mejor, oye, ellos sabrán. Cuidado porque ahora mismo la patata caliente está en el techo del Grupo Orlegui. Que sí, que todos estamos muy contentos con ellos, ¿eh? Obviamente, yo el primero, y sigo agradeciendo que estén aquí y que quieran hacer de esto lo mejor, porque eso es lo que queremos todos. Y si para que esto sea lo mejor hay que echar a Abelardo, pues oye, con sus cojones. A lo mejor no soy objetivo al 100% con esto, porque pienso que Abelardo es que nos dio tantísimo. Es que yo pienso en que Abelardo hizo que no desapareciéramos. Me jode sobre todo lo de les formes, ¿eh? Porque sí, vale, oye, podemos llegar de punto de acuerdo de que el rendimiento, no hay un rendimiento que te permita seguir entrenando el Sporting, pero tío, les formes, tío, no me lo puedes crujir a un pito Abelardo en un puto desayuno después de perder, sin que haga una rueda de prensa, sin que haya una rueda de prensa, sin que haya una despedida, sin que se reconozca lo que lleve, porque es que no, 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 no lo llevo. Y eso considero que para ser un gran club, para ser un gran equipo, lo primero lleve ser paisanos. Y lo primero lleve admitir, reconocer y decir, oye, mira, agradecidos, rueda de prensa despedida, que lo expliquen, mira, pensamos que llegamos a esta conclusión, por esto, por esto, por esto, y el Pitu que se pueda despedir, que se pueda despedir. Porque el Pitu siempre fue bien claro, el Pitu cuando el año pasó un salvo el equipo, dijo, mira, si no encajo en el grupo Orlegui, yo me voy, o sea, yo me voy. Eso lo dijo a los principios de temporada. El grupo Orlegui confió en él, y siempre que preguntaron, dijo, lo dijo él, yo en el momento en que no me quieran aquí, yo me voy, no hay ningún problema, yo soy del Sporting, soy un tío Sportingista, vine cuando me necesitaron, hice lo que había que hacer, que fue salvar el equipo, y si no me quieren aquí, me voy. Eso y es ser un paisano. Por lo tanto, un paisano hay que tratarlo como un paisano. Y hay que saber agradecer y hay que saber despedir. Poco más que añadir, gente, ahora tenemos todo el salseo, cuando se sepa quién y el entrenador, pues haremos un vídeo, para que opinemos, para que hablemos, para que todo el mundo pueda aquí dar su punto de vista. Muchísimas gracias por ver el vídeo, que muchísimas gracias Pito Abelardo por todo, que ojalá te vaya genial, ojalá vuelvas alguna vez al Sporting, y bueno, que tampoco lo mencioné, pero que también vuelen a Tomás y vuelen al preparador, bueno, vuelen a gente del grupo, creo que se queda Juan Pablo, creo. Pero bueno, que suerte a todos. Un abrazo, gente, un abrazo fuerte. Chao, chao, chao. Chao. Chao.